Ahora nos vamos con Yosimar, porque también al mismo estilo de Yajaira, Plasencia hizo su balance del año. Todos sus errores y aciertos. Y bueno, Bruno estuvo bastante incisivo con las preguntas, tiene que verlo. Todos cometemos errores, me he hecho la culpa a mí mismo, porque sentí que me equivoqué. A él lo ha perseguido la polémica desde que se separó de su ex a quien llamaba la protagonista. Su vida privada estuvo marcada por el escándalo, cuando se había dado una oportunidad con María Fe Saldaña y con dos años de relación, Yosimar decidió radicar en Estados Unidos por su carrera, mientras que ella se quedó en Lima embarazada. Mientras que Yosimar se buscaba un futuro, fue vinculado con la cubana Yadira Cárdenas, con quien finalmente se casó en diciembre de 2021. Nueve meses después, el cantante viajó a Colombia y se reencontró con María Fe. Está súper grande mi gordita, es lo que más deseo y anhelo. Todos los días hablo con mi gordita bella. En septiembre fue captado con María Fe en a Cristo Cariñosa, y al parecer se habría reconciliado en un nuevo viaje a México. Sin embargo, la familia de la cubana Yadira lo acusaba de haberla abandonado, una historia que supera muchas ficciones. Cuando levanto mis manos, comienzo a sentir... El salsero Yosimar reconoce que se ha equivocado, pero tiene ganas de recomponer su vida íntima, que ha sido vapuleada por algunos. Es parte de la vida, es parte de la vida, parte del proceso, del proceso de la vida, altas, bajas. Pero me voy, me voy este año, se va este año 2022, y viene este año 2023 súper feliz, contento por mi carrera, por mi familia, contento por todas las cosas buenas que me están pasando. Hola, ¿tú reconocerías que has tenido algunos errores en tu vida sentimental? El que no comete errores no es humano. Soy humano, cometo errores, me puedo equivocar, como todo el mundo se equivoca. Pero siempre es bueno sentarse un ratito, meditar y ver en qué fallaste, como para este nuevo año empieces como nuevo, ¿no? Exacto. ¿Sientes que ya has aprendido la lección? Todos los días uno aprende, todos los días uno aprende. Este es un proceso de la vida, que la vida es grande, la vida es larga, y todo el mundo, todo el mundo, y todos los días uno aprende para saber cómo llegan. ¿Y sientes que afectó tu carrera un poco los momentos que viviste? No, porque mi carrera es una y mi vida privada es otra. Tu carrera siguió, digamos, caminando. Mi vida privada es una y mi carrera musical es otra. La gente me sigue porque le gusta mi música, porque le gusta cómo canto, no por lo que uno se puede equivocar en la vida privada. ¿Y cómo estás con María Fe ahora que se han dado esta oportunidad? Estoy bien, estoy bien con mi familia, estoy bien con mi vida, y estoy feliz con todo eso. Ahora se ha prometido salir adelante junto a su pareja María Fe. Yosimar cuenta sus próximos proyectos. ¿Qué no se viene más bien? En 2023 agárrense el mundo entero que viene Yosimar arrasando con todo. Y viene el peruano Yosimar arrasando con todo. Ahora, cuéntanos, ¿se puede dar un adelanto un poco de lo que va a hacer? Se viene La Llamada, composición de Omar Alfano, Sáhuay Blas, en los arreglos Junito Dávila, que también ha sido arreglista de Marantón y de mucha gente fuerte allá en otro país. Se viene eso, se viene un cargamento, bro, no sabes. O sea, que el peruano Yosimar, como le digo, ya no es salsa perucha, ahora es el peruano Yosimar, ahora no va a conocer todo el mundo qué es lo que tiene en mi Perú. El cantante se lucirá en el escenario, interpretando los mejores temas de su repertorio en el reventonazo de Año Nuevo 2023, este sábado por América Televisión. Bueno, sí, él es bastante talentoso, no lo podemos negar, pero su vida personal ha estado envuelta en bastantes escándalos, polémicas durante todos los últimos años, así que yo creo que sí podría perjudicar su carrera musical, así que hay que tenerlo bastante separado y que se enfoque solamente en la música, porque eso sí le va muy bien, le va muy bien en sus giras, en sus conciertos y la vida personal ya mejor que no la cuente, ¿no? Que se la quede para él, para su familia, porque sí, la gente en redes, tú sabes que si lo hace público, todos comentan, todos critican y ahí no puedes decir nada porque es un personaje público. Bueno, y no se puede perder tampoco el Año Nuevo con el reventonazo de la chola, vamos a tener reventonazo de la chola en el horario normal y después celebrar el Año Nuevo como se debe. ¡Suscríbete al canal!